Esta iniciativa como la que hoy hemos vivido, ¿cómo crees tú que ha sido percibido? La iniciativa ha sido muy bien acogida y esperamos que no sea la única, sino que sea la primera de muchas otras que sucedan aquí en esta casa. Para nosotros es muy importante que vinculen la casa como algo propio, no como algo que les es impuesto o ajeno, no como algo en lo que no pueden tomar decisiones, sino que tienen que ser conscientes de que las decisiones que ellos tomen afectan a la casa de juventud. Es bastante acogedora la sociedad valenciana. Las ciudadanas valencianas son gente bastante buena, que se integra con los inmigrantes, y nosotros somos inmigrantes también, intentamos integrar entre ellos para formar una sociedad más amplia. La conclusión siempre ha sido la misma, reclamar que los gobiernos investiguen y persigan en cualquier ámbito los hechos criminales de odio, discriminación y violencia basados en prejuicios raciales, étnicos, religiosos o de cualquier otro tipo, y utilizar en su totalidad los instrumentos legales. Nos reuniremos en varias sesiones durante el año y trabajaremos como lo que hemos hecho estos días, pero mucho más profundo. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea e inculcar a los jóvenes los valores para que continúen esa línea, para que se den cuenta de que sus acciones realmente tienen un peso en la sociedad. Los jóvenes es donde hay que buscar la mayor inversión de trabajo, para que la nueva generación que tome responsabilidades sea una generación sensibilizada en tolerancia, en convivencia, en respeto y en apuesta por la dignidad de la persona y los derechos humanos. Ha sido un placer conocerte y nos sigamos viendo en el futuro. Bueno, enxalao, si Dios quiere. Compartir una frase que resuma ese elemento positivo que nosotros pudimos rescatar. A eso no hay una raza, la raza humana. Y a mí me gusta mucho, sí. Gracias. Gracias.